Hola, en el anterior capítulo hemos aprendido a identificar las partes más importantes del entorno de Microsoft Visual Basic 2005 Express. Hemos aprendido cómo usar el cuadro de herramientas y localizar los controles en la solapa que más se ajustaba al control que necesitábamos. También hemos aprendido cómo crear nuevas fichas y agregar controles a esas fichas. En este capítulo vamos a aprender más acerca de los controles. Los dividiremos en cinco lecciones. En la primera lección trataremos más a fondo el tema de los controles en los formularios de Microsoft Visual Basic 2005 Express. En la segunda lección veremos cómo crear controles en tiempo de ejecución. En la tercera lección aprenderemos a crear un vector de controles. Y ya para terminar veremos cómo crear nuestros nuevos controles y algunas consideraciones acerca de los controles en Microsoft Visual Basic 2005 Express. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!